Bueno, la buena nueva comenzando la semana es la noticia que dio ayer el Ministro de Turismo y que aparece hoy en la prensa tradicional impresa y también en las redes, dando cuenta del avance que ha tenido la República Dominicana en el orden de su programa de desarrollo turístico. Ha dicho el licenciado David Collado, Ministro de Turismo, que la República Dominicana en los primeros cuatro meses del año, enero, febrero, marzo, abril, recibió 3.8 millones de turistas, lo que constituye un récord que supera en un 36% la cifra del pasado año 2022. Ha dicho el Ministro de Turismo que la mayoría de estos turistas llegaron por la vía aérea, pero también ahí se suman los cruceristas, que aunque para los fines de récord no funciona, no funcionan, pero esta vez se sumaron para hacer las proyecciones correspondientes. ¿Cuál es la proyección? De que el país pudiera, si mantiene el ritmo de ingreso de turistas, que hasta ahora, que el país pudiera cerrar el año 2023 con un poco más de 10 millones de turistas, que es la aspiración que tiene el país desde el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, que se puso esa cifra como meta. Yo recuerdo que el entonces Ministro de Turismo, el licenciado Francisco Javier García, hacía gala de esos números y la proyección es muy buena, pero ahí ya ustedes saben que vino la pandemia del coronavirus y el último año que tuvimos bueno fue el 2019. El 20, el 21 y el 22 fueron años de baja. Además, podemos decir que en el 20 el turismo se fue a cero. Todos los hoteles, con excepción de algunos, se vieron obligados a cerrar porque el mundo estaba en una crisis sanitaria que nos afectó a todos. Sin embargo, la República Dominicana, vuelvo y repito, que gestionó, gerenció muy bien el manejo de la crisis sanitaria y pudo comenzar a recuperarse ya para el 2021. Al final, ya estábamos recibiendo turistas. Y fíjense cómo hoy, estando a tres años de haber compensado la pandemia, se están haciendo las proyecciones de 10 millones de turistas para este año. Ojalá que se pueda lograr, y yo creo que sí, porque la dinámica de trabajo del ministro de Turismo y su equipo, más la voluntad del presidente Luis Abinader, que ha estado presente en esos esfuerzos, pudiéramos conseguir esa meta. Una muestra de que sí, de que sí se puede, es lo que está ocurriendo desde hoy. Aquí se está celebrando la 118ª cumbre de la Asamblea de la Unión Mundial de Turismo en Punta Cana, desde hoy hasta el próximo día 18, hasta el próximo jueves. Una muestra de que los grandes gerentes del turismo mundial se fijan en la República Dominicana por su dinámica de trabajo y están aquí hoy iniciando ese evento. Una muestra de que el país tiene las condiciones, el clima, para impulsar el turismo y poder alcanzar el récord de los 10 millones de turistas este año. Entonces, al Ministerio de Turismo, al director de turismo, al ministro de turismo, no le ha importado ni pandemia, ni sequía, ni tormenta, ni nada. Entonces, es una muestra de que hay funcionarios que si trabajan duro y trabajan bien, resuelven. Al de aduana no le ha importado ni sequía, ni nada, como quiera, lo está haciendo bien. Al de reserva no le ha importado nada, lo está haciendo bien. Al ministro de... al director de impuestos internos, tampoco le ha importado nada y está resolviendo. Entonces, sí hay funcionarios que resuelven. Entonces, los otros que dejen de estar alegando que la pandemia y alegando que Ucrania que resuelvan o el presidente es que lo saquen. Mire, déjeme decirle una cosa. Ahora, estoy preocupado con algo. ¿Con qué? Lo que está pasando a nivel político-electoral da vergüenza. Y no soy yo que lo digo. Lo di seguido. Oiga, le voy a enumerar lo que ha pasado. Usted recuerda la funcionaria de salud de Barahona, ¿verdad? Telma Batista. Ok. La doctora Telma. Después vino el ejecutivo municipal de Jorgillo. ¿Verdad? Luego vino... ¿Qué hizo el de Jorgillo? O lo mismo que Telma. Amenazando a la gente que no iba a la... Amenazando. Pero luego vino Altagracia Fría. O sea, tres por las redes se atrevieron de manera descarada, de manera desvergonzada, amenazar a los empleados que tenían obligatoriamente que ir a las actividades del PRM sopena de perder su empleo. ¿Verdad? Pero entonces está... Que yo... Si usted vio eso, imagino que usted se llenó de indignación. Está el león de... De la romana, del comedor... Los comedores... El comedor económico... Ese lo vi, pero ese es penoso. Ese... Ese señor... No debiera estar en el cargo ya. Y no es para que lo cancelen, no. Ese... Hay que dar un ejemplo de lo que no se puede hacer si usted es un funcionario público del Estado. Ese hombre presenta varias mesas llenas de comida servida. Y afuera una fila de centenares de personas en el Tertero del Sol. Y él se pone a arengarlo pidiéndole que antes de entregarle el plato de comida a cada uno que digan cuatro años más para el presidente Luis Abinader que lo está haciendo bien. Yo no sé si ese león... ¿Eso es un crimen? Yo no sé. Eso es una humillación a la pobreza. Eso es humillar al pobre dominicano, al indigente. Es como quien dice, si quiere comer, tiene que hacerle campaña a Luis Abinader. Yo creo que el propio presidente Luis Abinader, cuando vio eso, se llenó de ir y de indignación. Porque es lo que se llama ser un verdadero loco viejo. Un verdadero imbécil. Cualquier palabra que yo diga me queda corta a ese caballero. Yo espero que... Pero, don Freddy, lo que quiero decirle, don Freddy, es que solo en mayo hemos visto cuatro acciones denesclables. Tres funcionarios que obligando a la gente a ir a actividades políticas y uno humillando a los pobres para que ha obligado campaña electoral a Luis Abinader. Eso no puede ser. Y eso debe de tener una consecuencia. Si el gobierno sigue permitiendo que eso siga pasando y que eso se siga colando en las redes y se siga haciendo viral, llegará el momento en que en que esa relación no va a ser... Mejor que no vaya la relación. Si va a seguir... No, y le da la razón a la gente dentro del propio partido que está haciendo oposición, como es el caso del doctor Guido Gómez Mazara y del ingeniero Albuquerque. Ok, miren lo que dice Guido aquí. Miren lo que dice Guido. Primero, una funcionaria en salud, de salud en Barahona. Segundo, un ejecutivo municipal de Jorgillo. Tercero, utilizando el acceso en la romana de un comedor económico. Ni es el cambio por lo que tanto luchamos y desluce pretensiones de reelección. ¡Qué vergüenza! Entonces, abajo, hay un joven que se llama Whitney Jorge que dice le faltó a Altagracia Frías, Distrito 1101, amenazando a empleados para que asistan a actividades. En otro ángulo, no menos malo, no se va a referir a la compra de alcaldes, no se va a referir al desfalgo de Propet, ni entienden ahí. Bueno, ya es otra cosa. Pero, pero que bueno, ya eso no es prueba. Eso es una denuncia. Pero el caso es que eso sí es una verdadera burla al empleado del gobierno dominicano y al pobre de la República Dominicana. Eso es inaceptable, eso es imperdonable y tiene que haber una consecuencia. Sí, pero, mundo, usted saca esa parte que es la parte mala del partido oficial que no está gerenciando bien sus líderes locales, regionales, municipales, y yo voy a sacar la parte buena. Dígame. Hoy participé en una interesante entrevista con el administrador del Banco de Reserva, ojalá que Ramoncito nos ayude con el video, donde el señor Samuel Rojas. Samuel Pereira. Samuel Pereira Rojas informó frente a una pregunta que se le hizo de que cómo va la oficina de representación comercial del Banco de Reserva en Madrid, España, que se inauguró en el reciente mes de enero de este año y dijo que la oficina iba muy bien porque solamente en tres meses que lleva funcionando ha captado más de 30 millones de euros en depósitos de ahorro y que son muchos los préstamos que la comunidad dominicana está solicitando al Banco de Reserva para adquirir propiedades inmobiliarias aquí en República Dominicana. no para los préstamos para comprar allá sino para comprar aquí y que eso marcha con un buen ritmo tal como había sido programado y aprovechó para anunciar que tan pronto como a mediados de este año que mediados ya del mes que viene se va a inaugurar una oficina de representación comercial del Banco de Reserva en la ciudad de Miami estado de la Florida incluso dio la dirección muchos dominicanos muchos latinos si dio la dirección que es en la zona de Brickham frente donde está el consulado dominicano en esa zona y que ya tiene el local debidamente preparado nada más se está haciendo la diligencia del personal el mobiliario pero que muy pronto va a ser aperturado también igual que la oficina de representación comercial del Banco de Reserva en la ciudad de Nueva York donde es la ciudad donde más viven dominicanos en el extranjero dice que esa oficina del Banco de Reserva estará ubicada en la calle 181 con Anterdam una zona de la más poblada de dominicanos en la ciudad de Nueva York y que está ubicada estratégicamente en una calle céntrica en el primer piso de un edificio que ya fue acondicionado a los fines de facilitar el ingreso a los dominicanos que quieran el servicio del Banco de Reserva me alegró mucho saber que el banco anda en tan buenos pasos porque Reserva es el banco comercial más grande que tiene el país por la cifra por los montos que maneja y se había quedado corto con su expansión en Ultramar eso es muy importante don Freddy porque eso abre una especie de enlace de facilidad importantísima para que que el dominicano que vive en el exterior pueda hacer inversiones en la República Dominicana fíjese como ya una cantidad importante de dominicanos ha pedido préstamos además de que está depositando sus ahorros está prefiriendo al Banco Dominicano para hacer sus ahorros en dólares y en euros pero que también está utilizando ese mecanismo para hacer inversiones en la República Dominicana y eso es muy importante porque eso contribuye a que a otro a que haya otro mecanismo que estaría utilizando el dominicano para hacer sus aportes en la República Dominicana a través de la inversión fíjese que ni hablar de lo que implica para el país las remesas tanto en dólares como en euros porque también en España hay una cantidad importante en Europa de dominicanos que viven en la zona europea especialmente en España y fíjese como está ya empezando a utilizar eso que es muy importante la construcción que es por demás está a decir es uno de los sectores más bujantes en la República Dominicana uno de los sectores que impulsan el crecimiento de la República Dominicana de alguna manera la caída del sector construcción es una de las explicaciones de por qué la economía dominicana no ha estado tan dinámica en los últimos cuatro o cinco meses especialmente en el primer trimestre del año que creció muy poco posiblemente si ahora a través de de esos préstamos en euros a dominicanos que viven en la Unión Europea especialmente en España pues por ahí puede empezarse a dinamizar la economía a propósito salió en el día de hoy un artículo de Andy Daguarre que dice que posiblemente el Banco Central ya podría dentro de uno o dos meses empezar a disminuir la tasa de interés de referencia que está bastante alta en 8.5% una de las principales razones de por qué el sector construcción está un poquito lento en la manera en que se vaya disminuyendo la tasa de referencia eso mismo va a permitir que se pueda empezar a dinamizar la economía y también el sector construcción por supuesto eso está anclado a la posibilidad de que producto de la política monetaria pues la 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 inflación ceda hasta que llegue al rango meta del Banco Central que es de más o menos 4% pero está se critica eso quiere decir que posiblemente podamos tener una un segundo año más dinámico en materia de crecimiento económico así es mire antes de irnos a pausa contarle que ayer se celebraron las elecciones nacionales en Turquía donde ninguno de los candidatos participantes obtuvo el 50% más uno y lo que obliga a hacer un bailotaje de segunda vuelta dentro de 15 días exactamente el 28 de este mismo mes de mayo segunda vuelta en Turquía van a medirse los dos más votados el primero que sacó 49% de los votos el actual presidente Nayib Edorgan que lleva 20 años en el poder e insiste en quedarse y parece que lo vas a lograr porque el segundo más votado fue el señor Kemal Kilidaroglu que sacó un 45% entonces si usted compara un 49% con un 45% evidentemente que la fuerza del 49% es muy superior a la del 45% eso le da 94% quizás con los los otros posiblemente sea 49 puntos y pico y 45 puntos y pico eso le puede dar un 95% más o menos eso quiere decir que hay que ver ese 5% de que lado está dudo mucho que el 5% se vaya para donde la oposición completa así que yo creo que se quedó Edorgan se quedó Edorgan señores la pausa los comerciales regresamos Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina